Hola familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo video Les cuento que ya tienen en el canal de YouTube un video que les preparé sobre 5 formas de obtener tu soñorno si vienes a Italia Y como les dije en ese video, yo quería hacer uno específicamente contándoles mi experiencia para obtener el soñorno Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué esta mujer está haciendo tantos videos sobre el bendito soñorno? ¿Qué es ese documento? Básicamente, ese documento aquí en Italia te permite Uno, transitar libremente, es decir, que si algún policía te ve caminando por la calle y te pide documentos Tú le muestras su soñorno y te dice, bueno, bye hijito, vaya caminando que no pasa nada Porque tienes un documento en donde significa que estás legalmente transitando aquí en Italia Número dos, y ese es el más importante, el dolor de cabezas de muchos extranjeros cuando vienen aquí en Italia Que es el poder contratar Es decir, si es que tú estás buscando trabajo, si es que estás pensando en incorporarte laboralmente aquí en Italia Esto es un documento súper importante Casi casi que si no lo tienes, no te pueden contratar Porque las leyes italianas son muy específicas con respecto a esto Por un tema de impuestos, por un tema de legalización, por un tema de derechos Entonces, básicamente, un soñorno te permite específicamente que puedas hacer justamente Esas dos cosas principalmente Hay muchas otras, pero nos vamos a basar principalmente en eso Entonces, ¿cómo es que yo obtuve este documento? Vamos a remontarnos en el momento en el que yo vine aquí a Italia Les cuento que yo llegué en el mes de octubre Casi en los últimos días del mes de octubre Estuve paseando por aquí, estuve paseando por allá Y estos son los requisitos, por cierto, que te piden si es que quieres venir a Italia como turista He hecho un video específicamente de ello El punto es que dentro de mi venir a Italia Yo vine a hacerle también una sorpresa a mi hermano Les cuento que mi hermano vive aquí hace varios años Paga impuestos, tiene trabajo Y también es ciudadano italiano Si quieren ir a ver el video de la sorpresa que le hice a mi hermano Cómo reaccionó, cuál fue el proceso que yo vine aquí Qué es lo que le conté Porque él no tenía ni idea que yo venía Los voy a dejar acá, también hice un video según respecto a eso Porque quería guardar ese bonito recuerdo Pero cuando yo tuve ese primer encuentro con mi hermano Nos fuimos a comer, se emocionó y tal Me dijo, hermana, es muy probable que tú también, si deseas, si te gusta Italia y tal Puedas quedarte aquí para poder o conseguir un trabajo O quedarte más tiempo turisteando, lo que tú decías Porque yo tengo esa ventaja de que soy ciudadano italiano O cittadino italiano como lo dicen aquí Y entonces mi bien me dijo eso Yo dije, ok, ¿por qué no? Veamos si es que se puede ¿Por qué dije? Veamos si es que se puede Porque aquí viene una cosa muy importante Nosotros somos medios hermanos ¿Qué quiere decir eso? Que compartimos papá Pero no compartimos mamá Entonces, no lo sé He escuchado a muchas personas que decían que esto es imposible Porque somos medios hermanos Y chalala, chalala Pero, ajá, no Estaban equivocados Mi hermano me dijo esta propuesta Lo conversé con mi novio Y lo primero que hice yo fue asesorarme Porque no me iba a inventar las leyes No me iba solamente a poner, a buscar por internet Que qué cosa pasaba En especial cuando se tratan de presentación de documentos Porque aquí las leyes en Italia se deben de cumplir Entonces hice dos cosas El número uno fue ir a asesorarme con un CAF Aquí se le llaman CAF a esos lugares que te ayudan con hacer los trámites Hay distintos CAF Es decir, un CAF se puede especializar para hacer impuestos Otros CAF se pueden hacer para específicamente trámites para extranjeros Como es mi caso Y así varios CAF Es decir, cuando vayas a buscar esto en internet Te sugiero bastante que veas este CAF ¿A qué se especializa? Fui a hacer la consulta en el CAF Me dijo que sí, es que se podía Aunque la persona que me dio esa información También me dijo que de repente no Porque éramos mis dos hermanos Pero que se podía hacer el intento y tal Y a la par que me preguntaba con esa persona También yo me fui a hacer la pregunta con un abogado Que justamente mi novio había conocido a alguien Y le habían dado el contacto a esta persona Y el abogado me dijo que sí Que no había ningún problema Pero me pidían ciertos requisitos Entonces, iniciamos con la línea de tiempo De que yo llego en octubre De mi viaje como turista aquí a Italia Visito a mi hermana los primeros días de noviembre Y el primer documento oficial que yo realizo aquí Me lo hace realizar el CAF Que es Que es Según lo que yo entiendo Un documento en donde tú declaras Que te encuentras aquí en Italia En donde tienes que poner una dirección Tus datos Los datos de la persona con la que te estás hospedando Y todas esas cosas Ahora Cuando yo hablé con el abogado Me dijo Tienes que recolectar estos documentos Para yo poder hacerte una carpeta Y poder ingresarlo a la posta Yo aquí, amigos Les voy a tener que leer Qué documentos me pidieron Porque no lo tengo en la mente Grabado, memorizado Pero Tengo aquí toda la información Uno De la persona que me va a hacer Es decir En este caso de mi hermano Me pidieron la carta de identidad El codice fiscal El pasaporte El estrato de náxita La lleguera de sienes de hospitalidad La inscripción consular También De mi parte Me pidió mi certificado de nacimiento Este certificado tenía que estar apostillado Y lo tenía que enviar desde Perú hasta aquí Mi pasaporte Mi codice fiscal Y una marca de bolo de 16 euros Estos documentos me los pidió el abogado Para poder ingresar O hacer una carpeta Con todos estos adjuntos Ahora Como yo no tenía idea Que esto iba a pasar Como yo no estaba segura Que esto podía Que este proceso se podía hacer Tarde tiempo para recolectarlo Y más Creo que fue Mis documentos Porque mi hermano Si los tenía Todo Todos los tenía Y él Y fue a finales De Aquí Seguimos en la línea de tiempo Fue a finales de noviembre Que yo recién Obtuve Toda la documentación Entonces Ni bien tuve la documentación El 1 de diciembre Y no me voy a olvidar De esa fecha jamás en la vida Porque me pasaron muchas cosas Que posiblemente se los vente En otro video El 1 de diciembre Ya tuve todos los documentos Y me fui a la posta En la posta Yo ya tenía que haber tenido Mi marca de bolo La marca de bolo Es como un tax Un impuesto Que te hace pagar Aquí en Italia Los venden en los abacallos Usualmente los abacallos Son algo así como decir Una librería Pero donde venden Justamente cigarros Ya no solamente Venden cigarros Actualmente Pero venden Comidita Como que Goma de más Chicle Este Venden Tapitas Galletitas Gaseosas Tipo Tincas Las Tincas Que Venden Esas cosas Pregúntan Tobacarios Y ahí tienen que pagar Su marca de bolo De ese monto Que específicamente No sé Para el momento Que esté viendo el video Si habrá aumentado Habrá bajado Por favor Hagan la averiguación Pero por favor Averiven Pero más o menos Es lo que me Ahora Cuando yo Ya tuve estos documentos El primero de diciembre Me acerqué Hacia la posta Hasta la posta italiana Que es la que van a aparecer Por aquí Espero poder encontrar El logotipo Y le entregué Todos estos documentos Y me entregaron Tres hojas Aproximadamente Una Y la principal Era donde salía La cita En donde yo Tenía que ir A la postura Y con ese documento Con ese recibo Si yo pasaba Los tres meses Porque los peruanos Para poder transitar Libremente por Italia O por Europa O específicamente En las zonas Schengen Son solamente 90 días Después de ese tiempo Es como que tú Ya no puedes estar Transitando libremente Como turista Aquí en Italia A menos que seas residente Entonces con ese recibo Como yo ya me encontraba Dentro del proceso Como que justificaba El yo estar aquí Transitando en Italia Entonces Llegué en octubre En noviembre Pedí los documentos Y en diciembre Recién A mí Me fui hacia la posta ¿No? Para poder entregar Estos documentos Ahora Amigos Este es algo Que me ponía nerviosa Porque sí Sabía que Iba a pasar Los tres meses Porque cuando me dieron Esto de la posta A mí me dieron La cita Para el marzo Casi finales De marzo Entonces Estaba súper nerviosa Porque ves Ok ya vamos En octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo O sea Ellos habían pasado Ellos iban a pasar Varios meses Y yo iba a ser Casi como que De ilegal aquí Pero no Como les contaba Este recibo Richibuta Que le dicen aquí Te permite transitar Libremente Porque estás En un proceso Con el gobierno italiano Pues ¿No? Que este específicamente Era la cohesión En familia Entonces Llegó el día esperado Después de casi Tres meses Recién pude ir A la cuestura ¿Qué es lo que pasó En la cuestura? A mí principalmente Yo tenía la cita Como que a las nueve De la mañana Llegamos mucho antes Incluso nueve Y diez de la mañana Llegamos súper temprano Y hubo una cola increíble O sea Ahí sí no respetan Que si tienes una hora Tú vas a entrar Y vas a No Ahí es Llegas Haces tu cola Y mientras vas llegando Te van atendiendo Vas llegando Y van atendiendo Nosotros estuvimos haciendo Una cola casi como De una hora afuera Una hora adentro Y nos dieron un tiquecito Con este tiquecito Podíamos ingresar Hacia el área Donde nos iban a atender Ahora aquí Tienen que tener Mucha paciencia Mucho soporte emocional Porque es complicado Porque es complicado El hecho de que Tienes que estar esperando A veces te impacientas Entonces sí Lleven algo de comer Estén tranquilos Prepárense psicológicamente Para eso Porque tarda En especial si viene Y eso lo he escuchado Más aún en la zona De Milano Roma Donde más personas Van ahí Después de hacer Toda esta super cola ¿Qué es lo que me hicieron hacer? Uno Entregar los documentos Tanto la richibuta A mí no me pidieron El pasaporte A mí también Tuve que Pasar mis huellas Hice la firma Me midieron Después de que me midieron Me tomaron una fotito Me pidieron los documentos Le di mis fotos Tamaño pasaporte Por cierto Piden cuatro fotos Tamaño pasaporte Si es que no me equivoco Pero no se preocupen Que dentro de la cartilla Que les dan Con la richibuta Y todo eso Les especifican Que documentos llevar Lleven documentos extra Por si acaso Si es que hay algún documento No sé Tipo el pasaporte Que no especifica Que ahí Pero tienen Llévenlo Si tienen su licencia De conducir Pero no especifican Que lo lleven ahí Igual llévenlo Porque uno nunca sabe Lleven todos los documentos Sabidos Si puede haber Porque si es que No tienes un documento En la cuestura Y te rebotan Puede tardar Tres meses más Entonces tu plazo Se alarga más Y bueno Eso implica en costos Así que ya sabes ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que proseguía? A mí me dijeron Que iban a hacer La visita domiciliaria ¿Cuándo lo iban a hacer? Pues no se sabe Podían ir al día siguiente Dentro de una semana Dentro de un mes Dentro de dos meses Dentro de tres meses No se sabe Y hacen eso Con el fin de corroborar De que la persona Que te está haciendo Este trámite Estén la capacidad Para poder Tenerte ahí Entonces Si el policía Llegaba A mi domicilio Bueno El domicilio De mi hermano Yo tenía que estar ahí Mostrar mis documentos Y podían llegar Ya sea en la mañana En la tarde En la noche Llegaron En un feriado En donde yo Estaba Paseándome Por las Europas Por la Italia Y yo Esa situación Era conmigo Amigos Fueron Y fueron En día feriado Donde creí que lo iban a ir Fueron en un feriado Entonces yo en ese feriado Dijo Bueno no creo que venga el feriado Venieron súper temprano Yo no estaba Y hicieron una reprogramación Después de esto Pasó aproximadamente Tres semanas Sí Pasaron tres semanas Casi un mes Para que ellos puedan Para que ellos vayan nuevamente A mi domicilio Bueno El domicilio nuevamente De mi hermano Y en la revisión Gracias a ellos Volvieron a ir Tocaron el timbre Ingresó un policía Con sus documentos Le pidieron a mí Mi pasaporte De mi hermano Y el documento De todas las personas Que saben Que viven con él Con nosotros En ese momento Luego de eso Ellos hacen una carta Y fue El señor Ese policía Que me dijo El siguiente proceso Es que te va a llegar Un mensaje de texto Me dijeron Te va a llegar Un mensaje de texto A tu celular Al celular que has registrado No al de tu hermano Al tuyo Para que recibas Tu soñorno Cuando escuché esas palabras A mí Amigos Les dije Gracias a Dios Sí Me sentí súper liberada Relajada Feliz Porque Eso significaba que Ya se iban a acabar Los procesos Amigos ¿Te esperaban más? No Yo creí No sé Que iba a ser más tardado Que iba A durar mucho más El proceso Aunque Para serles súper sinceras Para mí Todo ese tiempo Fue súper Súper Largo Y tedioso Por lo mismo De que yo no estaba Acosumbrada Por lo mismo De que yo no tenía Esa expectativa De esperar aquí Mi hermano me dice Que ha cambiado Totalmente el procedimiento Que los mismos policías Se tratan mejor O de repente Ha sido porque yo soy mujer Así que vengan Preparados Y mentalizados Para eso Porque La experiencia que él vivió Es totalmente distinta A la que yo viví Y creo que fue justamente Para eso Como les contaba En ese video De los cinco De las cinco formas De obtener tu soñorno Este es uno de los procesos Que tardan mucho menos Entonces sí Más o menos Ese fue el proceso Que yo pasé Y así fue Entonces Recapitulemos Llegué en octubre En noviembre Recién inicie Mis trámites documentarios En diciembre Inicie en diciembre Ingresé mis documentos En la posta En la posta En el mes de marzo Me dijeron Que vaya a la postura Para hacer mi sello De huequitas Mi foto Mi estatura Todo eso Fue más o menos En abril Que fueron Yo no estuve Tuvieron que volver a ir Me lo reprogramaron Para mayo En mayo Cuando ya hicieron La visita Me dijeron Que me iba a llegar Un mensaje de texto Me llegó El mensaje de texto Ese mensaje de texto Tenía como fecha El 24 de julio Que justamente Fue el cumpleaños Y mi mamá Extraño Sí Súper extraño Pero así Son las cosas No sé Numerológicamente Eso qué significará Que coincidan De esa manera Pero esa fecha Tuve que ir Básicamente Firmaron un documentito Y me dieron el Hacer mi super cola Eso sí Fui Como yo ya sabía Que tenía que ir A recoger los documentos Y que bueno Y que bueno En la costura Usualmente hay cola Fui super temprano Y gracias a Dios Que fue así Porque Era otra cola Igual Fui temprano Me atendieron temprano Y salí temprano No es la misma cola De ingresar a la solicitud Parece que el trámite Para solamente recogerlo Es mucho más rápido Y pues sí Amigos Ese ha sido el proceso Me tardé A ver Hagamos cuentas Octubre, noviembre, diciembre Nueve, febrero, marzo, abril, mayo Junio, julio Diez meses Para vender Mis documentos Diez meses Bueno Nueve, ocho meses Porque no fue de inmediato Desde que llegué A hacer los trámites Pocámonos Ocho meses Ocho meses Me tardé más o menos En tener este soñorno Por cohesiones familiares Ahora ¿Este tiempo es igual Para todas las personas Que vienen a Italia A solicitar este documento? La verdad es que Les mentiría Si les digo que sí ¿Por qué? Porque he visto Y he escuchado Bastantes historias De distintas personas Que depende bastante De la comune Por ejemplo Si te encuentras en Torino El tiempo puede ser Más o menos Si te encuentras en Milano Según lo que he entendido Es mucho más Porque hay mucho más población Al igual que si te vas en Roma Si te vas para la parte norte Entiendo que es mucho menos Porque hay mucho menos personas Así que esto Tómenlo como una referencia Más o menos Uno De los procedimientos Que van a tener que seguir Y dos De más o menos El tiempo y el proceso Que se va a tomar Es más Si es que Ustedes No se van a ir de vacaciones Al igual que yo Y las van a visitar A la policía Desde la primera vez Su tiempo va a ser Mucho más corto Que el mío Y si se ponen las pilas Con los documentos Y vienen ya Justamente para hacer Los trámites Con todos los documentos Se van a ahorrar Un par de meses Más seguramente Creo que ese trámite En sí Ha sido más La espera Que la complejidad Por supuesto Esta complejidad Yo me la ahorré Porque decidí Seguirlo con un abogado Gasté mi platita Para poder hacerlo Porque yo creo Que uno El idioma Dos Cuando son temas legales Al avanzarte Hasta ese punto En especial En especial cuando Para mí Que es importante No hacer lo que haga mal A mi hermano Ni mucho menos Yo lanzarme al abismo Cuando no había averiguado Nada antes Con respecto a ese proceso Específicamente Porque hay muchos documentos Que yo no tenía en mente Hubiera sido muy irresponsable De mi parte Lanzarme de esa manera Sin embargo Como ustedes ya tienen Este video Y supongo que van a ver Muchos más videos Ahora ¿Ustedes tienen que conseguir Sí o sí Un abogado Para iniciar los trámites? No necesariamente Yo lo hice de esta manera Porque soy miedosa Tenía muy poco conocimiento O al menos Eso es lo que yo sentía Y sentía yo también Que estaba mucho en riesgo Económicamente para mí Tomarme más el tiempo Y tomarlo de la ligera Pero si ustedes Están más preparados que yo Si tienen más información que yo Tienen algún caso de confianza Y tal Tranquilamente Lo van a poder hacer Porque el estado O el gobierno Italiano no te exige Que lo hagas con un abogado O que lo hagas con un caso Es más Creo yo que lo puedes Amitar solo Siempre que presentes Todos los documentos Que te piden Pero definitivamente Siento yo que ha sido De una gran ayuda Si quieren información Del abogado Que creo que se confían Suscríbeme por Instagram Se los voy a mandar por ahí Y Les cuento que Les tengo preparado Un otro video Porque Tenemos buenas noticias Amigos Conseguí un trabajo Del área de comercio exterior Aquí en Italia Y quiero cerrar esto Porque Me acuerdo que Uno de los días En los que yo estuve Aquí en Italia Una de las amigas De Bueno, no era amigas En realidad Es la esposa De una amiga De mi hermano De un amigo Y esta persona Me pregunta Y tú ¿Qué estás trabajando? Y yo No, no puedo trabajar Porque Bueno, estoy diciendo Los trámites Por cierto Eso es otra cosa Si ustedes vienen Y están en todo este proceso No pueden trabajar Hasta que Obtengan el soyorno No está regulado No es legal aquí Trabajar sin ese documento Entonces Bueno, le conté No, no estoy haciendo esto Y me dice ¿Qué trabajabas en Perú? Yo Ah, de comercio exterior y tal Y esta persona me dice Bueno, olvídate Porque Aquí en Italia Los italianos Son muy Cerrados Como que no respetan El trabajo De otras personas En especial Si vienen del extranjero Lo cual me parece Súper curioso Porque bueno Les estoy contando Que estoy trabajando Aquí en Italia Y hace Casi dos meses Ya voy a decir Por cumplir los dos meses Y Creo que Esa ha sido La última sensación Que me han dado aquí Todos en mi trabajo Son muy amables Se preocupan Por mí Por ejemplo En las mañanas Cuando yo Llego a trabajar Digo Con Giorno Y ellos me dicen Buenos días Hay otras personas Que me dicen Buenos días Por las mañanas Con ese Dejo De extranjero Obviamente El otro Es que Mi jefa Es súper amable Y me dice Si es que hay algunas cosas Que no entiendas Siéntete libre De repente Hay algunas palabras Que no No entiendes En italiano Porque obviamente Tú entiendes el italiano Pero no es su lengua materna Entonces Siéntete libre De preguntar Y es muy amable Y me he sentido muy Me he sentido muy bien La verdad En la organización Me estoy sintiendo muy bien En la organización Tienen mucha paciencia Me han invitado a comer Siempre que sois Este Tipo sola Y me dicen Oye ven acá Te invito un café O sea En ese sentido Creo que para los italianos Se parecen mucho A los latinos O de repente No sé si es mi suerte O el área O de repente No sé si es mi perspectiva Porque yo vivo En mi mundo rosa Pero es lo que me dio a entender Que es lo que quiero llegar Con esto Es que Hay muchas personas Que han pasado Por distintas situaciones Y de repente Lo que te cuentan Es su experiencia Y cómo ellos ven la vida Pero no necesariamente Eso te tiene que pasar a ti Entonces No lo tomes como una regla No lo tomes como una regla Que Porque tú eres extranjero Te van a tratar mal O porque eres extranjero No vas a conseguir trabajo O porque eres extranjero No vas a poder ejercer aquí Yo siempre Y esto No sé Si es determinación O si es cerquedad Porque Hay muchas personas Que dicen Que es cerquedad Pero yo creo que es determinación Y también un lado positivo Es que En este caso Muchas personas me decían No pueden sacar los documentos Porque él es su mega hermano Y yo De repente no Pero igual voy a preguntar Y para mí que me digan No es como que ¿Cómo que no? Debe existir de alguna manera Igual que con el trabajo Me decían No tienes que Y les cuento Para quienes no saben Las personas que usualmente Vienen del extranjero Aquí a Italia Hacen trabajo como badante Que es cuidar a personas ancianas O hacen trabajo de limpieza Y aquí me decían Que justamente Es lo único que lo que aspiraba Y que mi cartón Y mi experiencia En Perú No servía aquí Porque aquí son muy cerrados Y yo ¿Cómo que no? Y bueno Estoy demostrando Lo contrario No sé si lo estoy diciendo bien No sé si lo estoy haciendo mal Según yo Es justamente lo que yo quería conseguir Pero Es justamente eso No dejen que las otras personas O sus experiencias Determinen la suya Y creo que Me quedo Justamente con algo Lo que me dijo mi hermano Y fue Hermana Yo te voy a presentar Todas estas posibilidades Que es Que es mi punto de vista Que es mi punto de vista Puedes hacer esto 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 O esto Pero Y esto Es lo que podría pasar Según lo que yo he vivido Según mi experiencia Pero Está 100% En tu responsabilidad Y tu decisión Que es lo que vas a hacer Que es lo que vas a seguir Y creo que fue un consejo Que lo voy a tenerlo de por vida Porque es justamente Lo que yo también Les aconsejo a ustedes Que es Yo les estoy presentando Este panorama Y lo que yo pude obtener En el video De las 5 formas De obtener Soiorno Les cuento Cuáles son las maneras En las que ustedes pueden conseguir Por estudios Que son universidades Asilo Se cohesionen Lo mismo que yo estoy haciendo No se queden solamente Con una información Es más Yo no tengo la verdad Absoluta Creo que nadie lo tiene Porque así somos seres humanos No es que somos unas máquinas Que tenemos toda la información De todo el mundo Y que solamente con un clip Lo podemos descargar No Busquen posibilidades No se rindan No Se dejen absorber Por malos comentarios O por comentarios De personas Que como les decía Y recalco Y vuelvo al inicio Piensen bien Antes de asumir Como suyo Una historia De otra persona Creen su propia historia Como creo Lo que estoy haciendo yo Espero que sea Como un tipo de ejemplo O de una línea Tal vez En donde ustedes Puedan partir Y si Si les gustó el video No se olviden Darle like Siempre tengo que decir Eso Porque Saben que Yo siento Que si les dan Like en los videos Este video No está Siendo grabado Y editado Y subido En vano Así que Tienen like Por favor Y Suscríbanse Por otro lado Si tienen preguntas Me pueden dejar En los comentarios O como otras personas Están haciendo Pueden ir directamente Al Instagram Y ahí ya también Les estoy respondiendo Así que Espero que este Haya sido Un video útil Para ustedes Y que no crean Para nada Que este proceso Ha sido Súper sencillo Contarles Cuando ya culminó Todo el proceso Es totalmente Distinto Que Cuando estás Dentro del proceso Se los deseo Dándonos nada más A forma de De contarles Mi experiencia Y que puedan tener Algo de donde cogerse Así que Eso fue todo Amigos Espero que les vaya Súper bien Familia Desea que ver mis videos Los extraño Los quiero Chao